Sí, la verdad es que nosotros, aunque nos valga el empate, queremos ir a por la victoria. No vamos a ir a por todas, no vamos a especular nada y es el momento. Yo creo que estamos a un pasito y que lo tenemos que hacer. Mira, por ejemplo, en mi caso, yo llevo 19 temporadas en el club, ya casi 20 años, y después de toda la proyección o todo el proceso desde que tenía 6 años hasta ahora, he visto también cómo ha ido creciendo el club y todo, y para mí es un orgullo poder estar en esta situación de poder disputar un ascenso a segunda división y poder jugarlo para el club de mi vida.